A ver, ahí estoy grabando No, aquí ya se va a grabar y no se queda ahí No sé Sí No, yo hella máscana Hella máscana ¿André? Sí Sí No, ahí está No, tipo Gato, ya No, tampoco, tampoco No, ni No, no, no Yo no tengo que ser No, tampoco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!